Un trágico incidente ocurrió el día martes en el tramo carretero Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas, en México, que dejó a seis migrantes sin vida, varios más heridos, diez, después de que militares abrieron fuego contra la camioneta en que estaban transportando a los migrantes de diversas nacionalidades, incluidos también cubanos. Al parecer el retén militar les confundió con una operación de narcotráfico y al verlos escapar, abrieron fuego indiscriminado contra la camioneta. Allí estaban 33 migrantes de varias nacionalidades, como les decía, de los cuales cuatro murieron en el mismo lugar, doce resultaron heridos, siendo llevados al Hospital General de Huizcla, donde fallecieron dos más. Para entrar por los pormenores, para entrar en todos los detalles de la investigación, hacemos contacto desde Chiapas, México, con nuestra colega periodista de la frontera sur de México, Lisset Coelho. Lisset Coelho, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Estoy con gusto aquí y al auditorio. Muchas gracias. ¿Qué es lo más reciente que se sabe de la investigación y sobre todo de las víctimas? Así es, Mario. En lo más actual que se sabe es que fueron dados de alta cuatro de los diez migrantes que fueron atendidos en el Hospital General de Huizcla, aquí en el estado de Chiapas, precisamente en la frontera sur de México. Luego, pues, de este ataque del pasado martes por parte de elementos de la Secretaría de la Pasos por parte de elementos del Ejército Mexicano, luego de que no quisieron pararse para un cooperativo que se realizaba precisamente en esta zona. De los 33 migrantes, seis perdieron la vida, diez fueron hospitalizados, pero cuatro no fueron dados de alta y diecisiete que salieron iniesos. Fueron trasladados a una estación migratoria en el municipio de Tapachula, en donde les van a dar un formato múltiple migratorio para que estos migrantes puedan continuar su camino. La Fiscalía General de la República hace algunos momentos informó a través de un comunicado que el personal militar que disparó actualmente, pues, está bajo arresto e investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos envió a Tapachula un contingente de ministerios públicos, policías, peritos, psicólogos, para que puedan realizar todas las diligencias necesarias. Los elementos de la SEDENA van a ser interrogados por el Ministerio Público, por la Federación, a partir del día de hoy. Se ha solicitado también en forma urgente al Instituto Nacional de Migración toda la información con respecto y se les ha referido a las autoridades la identificación de las placas del Estado de México que portaba esta camioneta con los migrantes. De igual manera, nos llama mucho la atención que se están efectuando solicitudes a la Interpol, así como de asistencia jurídica internacional a la República de Guatemala, para que tengan datos provenientes de este país y que se puedan vincular con esta investigación. Así mismo se está pidiendo la asistencia consular y la presencia de psicólogos y de personal especializado que están levantando todas estas declaraciones, Mario. Y bueno, déjeme comentarte nada más que de las personas fallecidas ya se han identificado. Una era originaria de Honduras, otra del país de Perú y tres más de Egipto, aunque de los 33 ciudadanos que venían en nuestra camioneta, pues han sido identificados que venían de Cuba, de Nepal, de Pakistán, de la India y de Egipto. Esto es lo más reciente que se tiene en el nombre. Muy completo reporte, Lizeth, y qué buena la aclaración. Habíamos entendido, para reiterar, las personas fallecidas del Salvador, Perú y Egipto. Dentro de los heridos sí hay personas de otras nacionalidades, incluidos cubanos, pero no fallecidos, están siendo atendidos, como tú lo decías, para permitirles que continúen con el trasiego. La presidenta, la nueva presidenta de México, la señora Sheinbaum, en esta conferencia mañanera que le llaman, que heredó de Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su segundo día de gobierno que la investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias con estos militares, ¿no? Así es, Mario. Pues ya las autoridades, te repito, hace un momento de la fiscalía comentaban que ya se están haciendo todas las investigaciones correctamente, que se ha tenido incluso también documentos a Guatemala, que es generalmente por donde pasan o de donde vienen estos migrantes y que entran precisamente a la frontera sur de México. Y pues estos dos elementos que abrieron fuego este día, pues están arrestados y también van a ser investigados, esto, por la misma Secretaría de la Defensa Nacional de México. Lisset, muchísimas gracias por el completo informe desde la frontera sur de México, muy amable y estaremos muy pendientes de cómo avanza esta situación y sobre todo, cómo van a tratar de, a través de los diferentes consulados y embajadas, poder repatriar los cuerpos de las personas fallecidas a sus respectivos países. Muy amable y un abrazo en la distancia. ¡Vuelve! De vuelta. ¡Vuelve!